Amigos, estamos llegando ya al maravilloso cráter Ramón, atrás de mí. Este no es un cráter volcánico como muchos creen, es un cráter que se hizo geológicamente por medio de erosión. Durante millones de años, antes había un gran océano aquí, aunque no lo crean. Se han encontrado fósiles abajo y como pueden ver, es un área extensísima. Pueden ver aquí las paredes del cráter, como baja. Todo lo que ven allá adentro es parte del cráter. También hay muchos minerales, como pueden ver hay colores en las arenas, muchísimos minerales. Es algo impresionante. En todo el mundo hay cuatro de estos cráteres, aquí se llama Maghtesh. Hay cuatro, tres están en Israel y uno lo tiene en Egipto. Entonces es algo impresionante, tienen que venir a verlo cuando vengan a Mitz de Ramón o al desierto del Nega. Ahora, una recomendación, siempre traer agua. Agua, porque aquí se deshidrata uno muy rápido. Siempre es recomendable, aunque sea invierno o verano. En verano obviamente más agua, porque hay temperaturas muy altas. Pero siempre traer su agua y tomar, salud. Continuamos. Ahora les quiero enseñar algo impresionante también. Vengan, me acompañan. Aquí a mi lado tenemos un hotel, no sé si alcanzan a ver. Lo hicieron con piedra desértica para no dañar la imagen del desierto. Es un hotel Bereshito, uno de los hoteles más caros del mundo, de Israel, por supuesto. Siempre está full. Hay que hacer reservaciones. Es muy caro, porque es muy caro. Tienen toda esta tranquilidad en desierto. Unas habitaciones tienen alberca privada. Es un hotel de super lujo. Es super lujo. Si pueden pagarlo, se los recomiendo, muchos de los mejores hoteles. Si no, hay también otras opciones mucho más baratas aquí en la ciudad. Pero este es uno de los favoritos hoteles de la gente en Israel. Ok. Seguimos, continuamos. Ven.